Cuerpo, ¿con qué expectativas se viene hoy a la cancha? No, hoy tranquilo, mínimo 2 a 0, 2 a 0, tranquilo, después del último partido que jugamos, hoy menos de 2 a 0 no podemos salir. ¿Y vos? Creo que tenemos chance y sí, estamos con mucha esperanza y estábamos, por salir último vamos a salir primero. Hoy venimos con mucha fe, hay que ganar para clasificar, si empatamos tenemos que esperar resultados, pero hay que ganar para clasificar. Mirá, la verdad venimos con esperanza y fe, lo de siempre, como es San Lorenzo, viste, que siempre sufriendo, siempre pasándola mal, pero siempre saliendo adelante. ¿Cuál es ese acordar de la Copa del 2014? Siento que nos va a pasar lo mismo, tenemos mucha esperanza para esta Copa y me veo en la final otra vez. ¿Y vos? Muy bien, no, yo ya estoy en la final y con el muchacho directamente a cualquier lado vamos. Sí, en 2014 yo vine contra Flamengo, ganamos 3 a 0 acá, me perdí un gol de Piatti, pero siempre venimos con fe, somos San Nicolás y siempre venimos con fe. Mejor no nombremos nada, hoy otro partido aparte, nosotros siempre venimos de Rosario acá con los chicos y con fe, hay que tener esperanza y a esperar. Yo tengo confianza que vamos a pasar, un 1 a 0 y tranquilo. Sufriendo, viene lo San Lorenzo. Sufriendo, sufriendo, olvídate, siempre como San Lorenzo. ¿Cuándo va a ser el día que pasemos tranquilos, no? La única vez que yo la viví tranquilo fue cuando a Boquita le hicimos 4, ¿te acordás? 4 en el verano, a Boquita nada más. Después toda la vida fue sufrir. Y por último, para ir cerrando, ¿querés que se quede Aguirre? No, la verdad que no me gusta, yo pensé que era un tipo serio, pero la verdad que no. ¿Por qué decís que no es serio? Cuando vino pensé que era un tipo serio, pero no me gustan las decisiones que tomó. Me gustan los cambios de técnico. Mirá, la verdad, acá no me lo quieren, pero yo no opino de los técnicos como Bauza en su momento. La verdad no opino. Hasta que pase lo que pase, no opino. Pero bueno, vamos a ver qué hace el uruguayo. ¿Y vos? No, sí, lo mismo que es. Lo que pasa es que siempre hay una sensibilidad con el pipi, ¿viste? Que lo pone o no lo pone. Ahora empezó a levantar. Hay que ver. Lo que pasa es que si hoy pierde, van a salir todos los termos a decir, ¿por qué me lo puso el pipi? Si ganamos, que siga Aguirre. ¿Puedo opinar? Prefiero esperar. Yo tengo confianza que hoy ganamos una serie. Después paso a paso. Para que él quiera opinar, me está diciendo, ¿puedo opinar? ¿Qué querés? Vení, vení porque no te ves. ¿Qué querés opinar? Contame. Yo quiero decir, para mí lo mejor que pueda ser Aguirre, que gane esta noche y se vaya. Para mí es lo mejor. ¿Por qué? Porque sí, porque sabe que hizo las cosas mal. Tenemos dos uruguayos al pedo. Él y Corujo. Y después, bueno, él sabe que nos pone a Vergesio. En algunos momentos, en algunos partidos no tenemos suplente para Blandi. Podría tener otro delantero, pero no lo tiene porque él no quiere. Y lo tenemos que poner a Chime Ávila, que lo banco. Pero lo podemos poner a Vergesio a veces. Sí, sí, sí. Aguirre tiene que seguir. Aguirre tiene que seguir. Está haciendo un buen laburo. La verdad que le está dando mucho trabajo al equipo. Y es el tipo indicado para que siga el año que viene. ¿Y vos querés que siga? Por supuesto. ¿Y si no sigue Aguirre? Que siga el pollo. Que lo tenemos acá atrás. ¿Y quién te gustaría que venga? Y puede ser el chacho Coudete. ¿Me gusta el chacho? Me gusta el chacho. ¿A sucesor de Aguirre? Sí, prefiero a cualquiera, la verdad. Pero el de Defensa y Justicia me gusta, pero va a la selección. No, no, no tengo suplente para Aguirre. Cualquiera. Me gusta cualquiera. Acá, vení, vení. Acá tenemos al sucesor de Aguirre en caso de que se vaya. ¿Está dispuesto a estar a cargo de San Lorenzo? Sí, sí, cómo no. Sí, sí, olvidé.